¿Estás bien? La verde, mire, ve. Ay, la chillación, Dios mío. Necesitamos urgente, urgente la ayuda suya. Sí. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a este, su canal. Miren, yo estoy súper, súper contenta. Ustedes, ustedes no se imaginan. Por allá están diciendo que cuando estoy contenta parece que ando borracha, pero es borracha de felicidad. El día de hoy, ¡ay! Acabó de llegar el regalo de José. De hecho, nos acabamos de levantar. Bueno, yo me paré más temprano, pero ahora es que estamos como que despertando. A las 3 y 41, imagínense. Y por aquí está mi Pancho esperando su regalo. La verdad es súper contenta porque es un regalito que Valerita buscó detalladamente para José. José. Pero sácalo porque vienen más cosas ahí, yo creo. Sácalo aquí, aquí escondidito. ¡Huevo! José, hay un bravo, papá. No, cierro los ojos, Pancho. Sí, pues ya. ¿No está viendo? ¿No está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¡Párate! 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 Se ve raro, pero ábralo. Se parece la angosta. ¡Quiero abra! ¡Quiero abra! ¡Oh, un blanque! ¡Me encanta! ¡Cárate! 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 ¡Párate! 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 ¡Cárate! ¡Párate! 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 ¿Ahora en español? ¿Y considero a Big Hub? ¿Ahora en español? ¡Ah! ¿Estás llorando? Nunca he visto que te llores Pero dígalo en español Realmente, realmente esperes Vuelvete en esto Digo, para que consideres que yo te estoy dando un abrazo Te amo Ay, la chillación, Dios mío Ay, no, no lloren, que me hacen llorar A mí también, casi estoy llorando Oh my God, baby, es súper calientita, súper suavecita también Así que ahí puede considerar que Valerita le está dando Gracias por ver el chillán de ustedes Es súper, súper suavecita Oh, es súper suavecita Muchas gracias Bienvenido, te amo Te amo también, baby Qué chillación Nunca he visto que te llores antes Es que se emociona Un mensaje tan bonito Señorita, usted nos hace llorar, señorita Ok, ya verdad, ya dejen de llorar, por favor Aquí hay otra cosa para nosotros Aquí llegó otro paquetito Esto yo vi en TikTok ¿Eso qué es? Ok, ahora vemos lo que viene por ahí Esto vi en TikTok, uno para cada uno ¿De TikTok? Sí ¿Todo eso es de TikTok? No, yo lo vi en TikTok Eso es para scrape the tongue O para la lengua Para limpiar la lengua Ajá Esto hace así Para limpiarla Qué rara Y... Un juego ¿Qué es? Valeria Un juego ¿Cuál es ese? Para jugar Bueno, que yo quería, sí Blank Slate Que tú tienes que escribir cosas en una... Para hacer una frase Si la frase cambia con cada cosa que uno escribe Mira eso Bueno, yo solo quiero... Algo casa Lo tienes que escribir Ah... Por aquí van a estar llegando regalos así de repente Yo tengo que ir a checar el correo porque El primo mío de Honduras me mandó un regalito también Sí Sí, así que... Ay no, me encanta la Navidad, me encanta la Navidad Ya sabe, cuando haga la viajación Que ande viajando por ahí, usted anda bien calientito Bien calientito Cuando Valerita no vaya el viaje, ¿verdad? Se quede por cualquier cosa No, cuando ella se va a poner papayos O cuando ella se va a poner papayos O cuando ella se va a poner papayos Está bien, que ella me está abrazando aquí, yo estoy tranquila Yo a veces compro cosas en Shein Y yo ni me acuerdo lo que compro Cuando Valerita hizo su pedido Yo vi esta faldita y me encantó usted Pero ahora que estoy viendo Esto parece una telita de colar café, miren, ve Todo lo que transparente Yo tendré que ponerme algo por debajo Porque se me va a ver todo el chochín con esto Si ella se pone eso, se va en cierto No me tengo que poner algo Bueno, déjenme, me la mido para mostrar, ¿verdad? Ustedes me van a decir si se ve bien o no Lo que sí, que me voy a sentir como que ando desnuda Porque es súper, pero súper suavecita Y estira bastante, vamos a ver Ahora les muestro Mi gente, puse la cámara para acá Para que ustedes vean la reacción mía primeramente Antes de que le vean el conjunto a ella Déjame ver Venga, mire, para que vea la reacción de nosotros No, se me arrastra A ver Se ve todo, ¿verdad? No, no, ¿tú sabes qué? Quizá porque no hay luz Prende la luz Me paro de ese lado Prende esa luz Sí Se ve Mi amor, ¿yo puedo ver la casa de atrás? La casa de atrás lo puedo ver yo Se ve Se ve todo de atrás Ok, otra tarde Prende, ¿qué tú piensas? No, no puedo salir con esto No, no puedo salir con esto Al menos voy a poner algo abajo Sabe que de cerca no se ve tanto Pero de lejos sí Pero de lejos sí Mira que hasta el tag Puedo leer la letra del tag Es en serio Prende esa luz ahí No, güey O lo de atrás Mira todo Pero me voy a poner ese lado Sí, 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 sí Mi gente, miren la faldita No aprieta nada Pero ustedes Se ve O sea No No la usarían Me siento desnuda Sí, tú la puedes usar en la playa Con un bikini abajo Ah, una tanguita Una tanguita Ah, es cuando vaya por ahí por los Cancún Sí, sí, una tanguita, tú sabes Donde yo puedo enseñar, ¿verdad? Ajá Porque aquí no puedo enseñar así Como que no hay pretexto para enseñar, ¿verdad? Sí, sí Miren Se supone que debe de ser un poquito más bajita Pero se me arrastra Entonces Yo a mí Bueno, a mí me gusta más arriba también Así me tapo un poquillo las Las marquitas, pero No ustedes No ustedes ¿Me siento? No Ustedes O sea, no me pongo completamente así ustedes Porque se transparenta horrible Pero bueno, esta es la faldita que yo ordené Y yo la vi en el momento que la vi Cuando Valerita estaba haciendo su compra Y yo dije Déjame comprarla Pero no sabía qué era ¿Qué? ¿Qué? Negativo La usaré para la playa Como dicen ¿Vale? Chequea mi gente Tenemos más chichas todas nosotras Menos yo La oveja negra La oveja negra La media media Menos bambesita Es que tú eres el La... La que soy yo Sí, la... La rebelde del grupo La rebelde del grupo Sí, exacto Bueno, ustedes Déjenme quito esto Porque ando enseñando Todo el chocho Ay, pero mira la nalguita Aquí andamos listos Ay, este sol Dios mío Me da una mamacita Eh... Vinimos a checar el correo Antes de salir Porque necesito ir a cambiar algo Que compré ayer Eh... Compré un mantel para la mesa Porque quiero hacer una cena bonita Para fin de año Déjenme les explico al rato mejor ¿Llegó? Ay, sí El primo mío me mandó unas camisas Bueno, ahora que llega a la casa les muestro Porque este sol no me deja Miren, miren, miren Ay, no, no, espérense Ahora les digo Creo que ya ahora el sol no me está dando tan duro Así que les puedo contar Eh... Vamos de salida a cambiar algo a HomeGood Porque ayer compré un mantel para la mesa Y le quedó demasiado chiquito Entonces voy a cambiarlo y ya hoy voy con medidas Porque yo siempre salgo sin prepararme Pero ya esta vez Voy preparada Adicional a eso Les comenté que José estaba checando el correo Porque un primo mío de Honduras Me mandó unas camisas bien bonitas Y pues ahí se las voy a mostrar Cuando lleguemos a la casa Porque ahora vamos Eh... Hacer una compra Pero es una compra como para una cena Para fin de año, ¿verdad? Uh-huh Dale, amor, ya Ya estoy terminando Ay, Dios mío Y... Quiero eh... Preparar la mesita así bien bonita Entonces ando buscando un mantel bonito Y pues... Eso les cuento Quiero aprovechar en este video A mandarle un saludito a Cheila María Sánchez Que está cumpliendo 33 años Hermosa Muchas bendiciones Que Dios te bendiga Y que sigas cumpliendo muchísimos, muchísimos años más Cheila, muchísimas felicidades Que lo pases muy bien Eh... Que esas vainas... Son buenas, pero no son saludables Pero lo quiero mucho Y que las pase bien Cheila, feliz cumpleaños Valeria Que te dé una buena bendición Ay... Tan lindo mi pollo Ah... Un saludito para Cheila que está cumpliendo años De parte su... Oh... Feliz cumpleaños... Cheila? Cheila... Feliz cumpleaños Cheila que te dé un buen cumpleaños Y me traes pastel Feliz cumpleaños Saludos hermosa Yo le dije que no coma Y Valeria le dije que... Que le traiga pastel Aquí andamos comprando las cosas que vamos a utilizar para fin de año Miren que montón de cosas Yo creo que me voy a llevar estas Que bonito ¿Por qué no vas a José para que viniera a ver? Miren que bonito Veo Ahora yo ya no se cual llevar Lo digo mamá Lo hubiera dicho para que escogiéramos todo ¿Será que llevamos gorritos también? Necesitamos urgente, urgente la ayuda suya Panchito Vamos a comprar algo bonito para nuevo año Pero yo no sé si llevar las individuales así Como estas O las compramos así Miren estos son los precios Ahí dice, ve Para 25 personas 40 Y para 15, 19 personas Para 10 personas 15 No Nosotras somos como 10 personas en la casa Con 10 personas, sí ¿Cuál? ¿De esos llevamos? Sí Aquí hay más, mira Y ahí hay más Ah, por mí hay otro ¿Recuerdas la luz blanca que me mostraste? Lo doy A ver, a ver ¿Están listos? A ver, a ver Estos me gustaron a mí Y cuesta, miren Los dólares El precio me gusta más todavía Sí Ay, miren esto Siguiente parada es Ross Y Home Good Vamos a regresar lo que compramos ayer Así que familia, agárrense de las manos Aquí vine a buscar las copas de champán ustedes Y encontré estas Ya les voy a enseñar Miren, aquí están Ahí están Miren qué bonitas Son perfectas para las que necesito Ayer vine aquí mismo y no había Así que ahora ando aprovechando A llevar todo lo que me haga falta Pero por ahora solo es eso Vamos a seguir viendo por aquí tanta belleza que hay, miren Bueno, ando buscando un mantel para la mesa Y todo está chiquito No encuentro ni uno Todo está como muy pequeño Ay, Dios mío Bueno, amigos Aquí se oscurece súper temprano Pero lo más importante es que conseguimos lo que andábamos buscando Aquí llevo las copitas Ajá Y ahora para la casita, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ir a la casa a la pintura El pancho Comprando pan para tragar esta noche Sí, es chave ¿Y qué es esto? Una colombianita Sí, aquí hay arepas Ay, qué rica Una casa Una casa la comemos Sí, con carne, sí Espérate, ahí lo pongo Pero después lo llevas a mi amiguito Aquí, llámelo Dejame, aquí Yo lo pongo abajo Es rica Pero son las negras sin... Hasta la mina varita Vamos a ayudar Río Vamos Mira Nos sacrificamos por ustedes Entonces, ¿qué más hará? Confrídate la mano Para que la remolacha, ¿verdad? La ensalada ¿Verdad? 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 Acaba de pasar un accidente Y ustedes? Julián se nos perdió en Walmart Y hasta se desmayó Miren cómo va El niño no se puede parar muy bien todavía No se puede parar muy bien Se desmayó Porque se fue de lado de nosotros Luego no nos encontraba Lo encontró Lo encontró Fue de unos fans Dios te bendiga 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 Cuídense Tú también Qué bien Sí, qué bien Sí, qué bien Julián, dame la mano Dame la mano Dame la mano, Julián ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está verde, mira Está verde Vamos a ir al hospital Para que le pongan una vacuna Y lo revivan Venga, agárrese de mí Ven, yo corro el carito Tú agárralo Tú agárralo Así no, no va a poder Dios mío Vamos al hospital ahora Dios mío Se los desmayan churritos Ay, ay, ay Eso no es bueno, ¿no? Ya lo comí yo ¿Ya no va a comer? Está bien, pollito No me asustes Mírenme ¿Está bien? Sí ¿Qué pasó? ¿Te asustaste mucho, pues? Sí Vamos, mi gente Acá compramos un par de cosas que necesitamos Bueno, llegamos a casita, gracias a Dios No se ha puesto tan frío como pensaba Está como rico, ¿verdad? Sí, está muy Bueno, señores Yo voy a entrar a comer Porque yo ya no aguanto Yo vengo muriendo lentamente del hambre Ay, Dios Ay, qué rico huele esta casa Listo Eh Se puede decir que gracias a Dios tenemos casi todo listo para la cenita del 31, ¿verdad? Sí, casi, casi Me estoy Esta vez estoy comprando las cosas con anticipación Porque no quiero que me coja la tarde Es un regalo que me mandó el primo mío Ahora lo vamos a abrir en un ratito Pero primero voy a comer ustedes Traigo una hambre Miren, hasta pancito compró José Ahorita nos vamos a hacer un chocolatito Nos vamos a poner a tragar como cerdos en esta casa Allí compró más pan, miren Ay, qué rico Esto era lo que yo necesitaba Pancito La gran compra que hizo la Vale, miren Qué bonito, me gusta Tienen que tener mucho cuidado para que no se les dañe Mmm, está chulito A mí me salió ¿Cuál creen que me salió? Uno Yo digo que este Yo digo este ¿Qué? Ay, qué bonito Ay, una velita Miren qué bonita Se la compró en el Dollar Tree, ¿verdad? Un dólar Wow ¿Y cómo te ha ido con tu relojito? Bien ¡Uepa! Está bonito también Esto es tan bonito Ok, mítero, 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 mítero Ok, te voy a llevar ¿Qué fue lo que había dicho Valeria? Eh, esta mañana estaba con el reloj Y dijo Valeria Yo no sé si esto fue un buen regalo Para mí, porque yo creo que captaron mucho dinero Y yo de verdad no soy de reloj Yo no soy gente que le gusta el reloj Eso dijo Está bonito, pero No quería que te deje tanto dinero en mí Y yo le dije Mi amor, pero A prueba en un par de días A ver si te gusta A ver cómo te sientes Porque yo también no era de reloj Hasta que compré mi Apple Watch Claro Y tú tampoco era así Y yo dije, ok, bueno, lo aprobamos Eso, ya está parido Ay, lo anda probando Y ya dijimos que si no lo gusta Pues lo devuelve Pero si no Como yo, a mí no me gustaba mi reloj Y ahora no me lo quito ¿Y lo tuyo, Churrito? Vamos a ponerlo, Valeria Sí, vamos a ponerlo, help him Que bello Oye, qué bonito Está bonito Después cuando lo monten en su cuarto Me dicen para verlo Aquí estamos nosotros Poniéndole Las cositas de Hello Kitty A Valeria Aquí en el cuarto Mira ahí arriba Ok ¿Dónde están los otros? Míralo ahí Oh Ya puse otro Ya puse uno ahí Y si tú pueden ver Eso cambia Dependiendo de cómo lo ves O sea, dependiendo del lado Voy a estar pensando ¿Aquí? Sí Se ve diferente Sí ¿Verdad? Oh, sí Sí se ve bien Oh, si se ve bien Oh, mira ¿Aquí? Oh Aquí, aquí, la esquina ¿Verdad? La esquina y aquí, sí ¿Qué piensas? No ¿No? Oh, tú quieres Como, like, off Ok, así, muévelo Quizá un poquito más para arriba Y otro para abajo Ajá Así José hizo chocolatito Sí Miren qué rico Hizo pancito Bueno, no hizo Compró pancito aquí con queso Pancito de guayaba Gracias, amor De nada, mi amor Está bien rico el chocolate De nada Voy a recoger El reguero que hay en esta casa Porque miren El desastre de la vida, tío Ay, yo, yo comí mucho José me hizo chocolate Y yo me comí la mitad de ese pan Ahora tengo remordimiento Ay, no Y me lo pediste Mi gente, aquí estamos nosotros Terminando la noche Queremos despedir en este blog ¿Estamos viendo películas? ¿Qué pasó con mami? No, ya se quedó despierta Estamos viendo películas Aquí vimos una película muy buena Se llama El Glass Onion Súper, súper, súper Súper tarde Sí, súper tarde Súper, súper, súper tarde Son las dos de la mañana Una y media Mami Y queríamos despedir este blog Dejarles saber a todos ustedes Que lo queremos mucho Pasamos muchos asustos hoy Oh, my God, sí Ha sido un día muy Dormático Gracias al pollito Drama Drama Señorito Drama Oh, my God Dios mío Pero lo queremos mucho Todos ustedes Nos vemos mañana, familia Besitos a todos Cuídense Nosotros vamos a seguir por aquí En Vela Viendo películas Porque esta gente es de Vela Sí Estoy aquí haciéndome la fuerte Sí, pero otra más Viene otra más ¿Qué? Así que si mañana no hay blog Ay, mentira Vamos, así es la otra Así es la otra Listo, vengan Besos, besos Bye Bye